Los descensos de las últimas sesiones en SACIR le permiten dar forma a un throwback a los máximos anuales superados hace tan solo unas sesiones. En principio, esto es una señal de fortaleza que nos invita a pensar en la continuación de las subidas, por lo que creemos que volverán las compras de manera inminente. Si todo evoluciona como esperamos, el valor podría continuar con las subidas hasta las inmediaciones de los 6 euros, lo que supone una revalorización del 18% desde los precios actuales de la cotización. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sin duda es una señal más que nos muestra la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades para que veamos la continuación de las subidas. A pesar de todo, vigilaremos el nivel de los 4,34 euros, mínimos del pasado mes de mayo. Solo el abandono de este nivel de precios anularía sus inmejorables perspectivas técnicas. Gracias por ver el video.